A ver, la canción de Pedro Ayanto No, Pedro, ¿no? No, no viene nada ¿Cuántos de chistes? Ya, ¿se puede? ¿Se puede? No, la verdad, ya está en un pasión a eso ¿Qué pasa? 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 Tú ando, tú ando, tú ando, tú ando ¿Dónde estás? Me llevo algo No me pierdas cosas que mando ¿Dónde estás? Me llevo algo No me pierdas cosas que van a buscar No me pierdas de mi pelo No me pierdas de mi pelo Me llevo algo Me llevo algo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!